Pues bien, el sistema futbolístico nacional tiene dos categorías, primera y segunda división, con 8 y 10 equipos respectivamente. Se juega un todos contra todos y acaba definido en dos grupos, campeonato y ascenso. También tiene un torneo de Copa y una Supercopa. Hace un tiempo también conversamos con Javi López, defensor español que ya acumulaba algunas temporadas en el fútbol andorrano. Quien comenta que el nivel de esta temporada ha subido muchísimo. La liga ha sido muy igualada y cada vez los equipos están fichando jugadores de mayor nivel, cosa que es buena para todos. Recordar que el Coloma Fútbol Club es el equipo más exitoso en la historia del país y tuvo una interesante participación este año en competencia europea, siendo dirigido por el ex internacional ruso Dmitry Cheryshev. El campeón, que este año fue Athletic Club de Escalde, con su primer título, obtuvo un cupo a la ronda preliminar para la Champions League que se celebró en su el islandés. ¡Gracias! ¡Gracias!